Bueno señores, pues ahí tienen que soltaron al Salinas, que siempre que en la PGR pues no encontraron hay alguna razón para seguirlo reteniendo por el enriquecimiento ilícito y pues para eso hay una cancioncita, ya ven que para todo hay cancioncitas y ahí le va Yo no me explico señores, todo lo que está pasando es que mi México lindo sigue y continúa cambiando pero ya no sean ingratos que todo se está fregando Ando bien sacado de onda por lo que se ha suscitado ahora no son las reformas lo que me tienen pasmado el asunto de Salinas me ha parecido muy raro Después de miles de días del tambo ya lo han sacado No sabemos como estuvo, como pudieron soltarlo De un día para otro, el tribulo exonerado Yo no me explico señores, todo lo que está pasando Es que mi México lindo sigue y continúa cambiando pero ya no sean ingratos que todo se está fregando Ser rico ilícitamente fue de lo que lo acusaron Más de doscientos millones que en bancos tenía guardados Y quienes prestaban hombres ya fueron desembarrados La PGR afirma Perdió posibilidades De demostrar lo culpable Ante varios tribunales Y ahora Salinas ya anda Viajando en otros lugares Yo no me explico señores, todo lo que está pasando Es que mi México lindo sigue y continúa cambiando Porfa ya no sean ingratos que todo se está fregando Ya con esta me despido No sin antes meditar Que Salinas no hizo fraude Para esa lana sacar Pues tal vez en Televisa También tuvo que jalar Ahí nos vemos muchachos Reporte 43, un like